Música 1.200 personas entre civiles y estudiantes de la Universidad Militar Bolivariana participaron en la cabalgata de escenificación de la Batalla de la Victoria. Durante la actividad recorrieron diferentes parajes para recordar el hecho histórico acontecido el 12 de febrero de 1814. Yo debo resaltar que la organización de la unidad de marcha estaba constituida por cadetes de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, por estudiantes de la UNEFA, por jóvenes seminaristas, teníamos un grupo de 23 seminaristas llevando a cabo este recorrido, además de gente de la milicia y gente del pueblo que se nos iba adheriendo a lo largo de la ruta al igual como sucedió con José Félix Rivas, aquel entre el 8 y el 10 de febrero del año de 1814. El 12 de febrero, como parte de las actividades conmemorativas que se realizarán en la ciudad de la Victoria, se tiene previsto inaugurar el Museo de la Juventud en el Paseo José Félix Rivas. El Museo de la Juventud va a ser inaugurado en el Monumento de la Juventud, arriba en el Cerro de la Juventud, por eso vemos desde ahora, nuestro gobernador Tarek el Aizami ha iniciado una campaña, a partir del día 13 nos vemos en el museo, del 13 al 18 vamos a tener actividades culturales musicales durante toda esa semana, además aprovechando el carnaval, la actividad de carnaval, para que todo el pueblo aragüeño y todo el pueblo de la región central del país pueda venir a ver nuestro majestuoso monumento y por supuesto pasar por ese extraordinario museo de la juventud que se ha denominado para esta, vamos a desplegar el Museo Rivas y Chávez, la misma juventud rebelde. Algunos jóvenes que participaron en el evento expresaron la importancia de recordar todos los años a los grandes héroes que derramaron su sangre por la libertad del país. Y es muy significativo para mi equipo y para mi persona, ya que bueno, no nos conformamos con cerrar este proceso el día 12 de febrero, esto continúa en cada una de las instituciones, hay microescenificaciones en cada institución y bueno, no solamente logramos la victoria en 1814, hoy estamos logrando la victoria, estamos ganando la guerra, la batalla. Mira, para nosotros como jóvenes victorianos es muy relevante en esta participación de la significación de la batalla de la victoria aquí en nuestro municipio porque así como hace 200 años un grupo de jóvenes militares y seminaristas de la ciudad liberaron esa batalla contra José Tomás Bóvez, en estos días lo estamos liberando nosotros como jóvenes con lo diferente, así como dijo mi compañero Tonial, los diferentes problemas que gobiernan a la juventud, la drogadicción, el alcoholismo, los problemas sociales, o sea, nosotros estamos buscando aquí con esta significación integrar a los jóvenes a las diferentes culturas sociales que ha creado nuestro gobierno revolucionario.